Se inicia la danza en la playa boliviana, ahorita vamos a retumbar el piso del local Que suena el sur de los aborrillos Ahí está la celebridad de los padres de familia acompañando hoy Que suena el sur de los aborrillos ¡Aguarillan Moreno! ¡Acompañemos con la salva! ¡Aguarillan Moreno! ¡No se baila! ¡No se baila! RESTAURANTE DE PRIMARIA RESTAURANTE DE PRIMARIA